... Diálogo con el Presidente Rafael Correa Buenas noches televidentes en todo el país, bienvenidos. Este es un diálogo con el Presidente de la República que vamos a tener en los próximos minutos. Hay más de 70 medios que están representando también esta entrevista. Quiero agradecerle al Presidente de la República que está con nosotros esta noche. Quiero agradecerle también a Rosana Encalada, directora de Radio Ciudad, que está con nosotros. Rosana, buenas noches. Quiero agradecerle también a Jorge Gestoso, periodista internacional y quien maneja el programa Voces del Ecuador en Ecuador TV. Agradecerles a ellos con quienes vamos a compartir y a dar lugar con el Presidente de la República esta noche. Presidente, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias a bien, Rosana, Jorge, gracias a Cuenca, Suay. Una jornada larga, dura, intensa, cansada. Gracias a todos. Pero bueno, en Cuenca siempre uno renueve el alma. Ve gente tan linda. Venimos a una reunión muy dura con Copera, historias muy tristes. Haremos lo posible por acompañar a los perjudicados por Copera. Son cosas difíciles. Pero bueno, hay que seguir adelante y muchas gracias por esta invitación. Bienvenido. Para iniciar el diálogo con usted desde el Presidente, sin duda que hay muchos otros, muchos temas. Copera es uno de ellos que lo vamos a tratar más adelante. Pero el tema del Yasunín, esta explotación, el que se declare de interés nacional a la operación de los bloques 31 y 43, con criterios a favor y en contra en determinados momentos, ¿cuál es el objetivo por el cual se mantiene dentro de la Asamblea Nacional el análisis una vez que usted envió ese? No te entendí bien la pregunta. Hay que, constitucionalmente, pedir autorización a la Asamblea porque es un área protegida, ¿no? Claro. El objetivo es, una vez que la Asamblea trate el tema y si es que esté de aprobárselo, va, el camino es hacia dónde con la explotación del Yasunín. Bueno, hemos dicho que se afectará menos del 1 por 1.000. Calculamos que no será ni el 0.5 por 1.000, pero queremos dar un margen para cualquier eventualidad. Y recuerde el mundo, ¿no? El país y el mundo, que seis años hemos tratado de dejar el petróleo bajo tierra, pero sin matar de hambre a nuestra gente, que se corresponsabilicen los contaminadores globales. Los que más hablan son los que menos hicieron y hemos tenido que tomar la decisión durísima. Los principales desilusionados somos nosotros. Le pusimos alma, vida y corazón a esa iniciativa. Una iniciativa que rompió paradigmas. Miguel Descoto, presidente, estábamos hablando de la Asamblea de Naciones Unidas, presidente de la Asamblea de Naciones Unidas durante algunos años, dijo que era la mejor iniciativa en la historia de la humanidad para bajar de la retórica a los hechos y combatir el cambio climático. Hubo contribuciones conceptuales, emisiones netas evitadas, la compensación por valores de uso, exigió mucho nivel académico, intelectual. Se han puesto conceptos, insisto, a nivel mundial, pero lo principal, que era la corresponsabilidad, no llegó. Y yo no puedo sacrificar a nuestra gente. Y entiéndase bien, la pobreza también contamina. O sea, la riqueza contamina mucho más con las emisiones de CO2, pero es contaminación global. Nos contaminan al resto. Y eso se contamina un poquito, reparten su contaminación a nivel global. Los pobres se contaminan ellos mismos, pues. Cuando usted no tiene sistemas de aguas servidas y contamina el agua del río, en el cual se baña, del cual bebe, usted se está perjudicando a usted mismo. Entonces, la pobreza contamina. Y lo trágico es que una contaminación local, la otra es contaminación global. Y queremos que siga esa situación. Hay que terminar con la pobreza. Lo intentamos. No lo logramos en aspectos financieros. En otros aspectos, esto ha sido un éxito. Miren la discusión del país. Cuando aquí discutía de asuntos ecológicos, se discutían los paquetazos, etcétera, de asuntos ecológicos. Incluso técnicamente, económicamente, esto se llama bienes superiores. Cuando la gente empieza a discutir sobre estos bienes superiores, medio ambiente, etcétera, significa que ha satisfecho su necesidad de base. Significa que el país está en otra etapa. Pero financieramente fue un fracaso. Yo no puedo ser tan irresponsable frente a la falta de agua potable, alcantarillado. Además de ser tontos útiles de los verdaderos contaminantes globales, no podemos ser tan tontos útiles y tan irresponsables de dar 18 mil millones de dólares bajo tierra que se requieren para escuelas, para caminos, para subcentros de salud, para energía, para vivienda, etcétera. Explotación técnicamente responsable. Por supuesto. Y otra de las tonterías que se dicen es que no existen tecnologías que mitiguen el impacto ambiental. Por supuesto que existen. No es lo mismo tener un oleoducto en la superficie que enterrado. En la superficie va a haber derrames, enterrado no. Tenemos sistemas electrónicos que si hay una rotura de oleoducto por un terremoto, enseguida, en tiempo real le dice. Y no se va a dar ese derrame porque está enterrado y se repara el tubo. Por supuesto que pueda haber elitransportación y no hay que abrir carreteros. Por supuesto que se pueden mandar cables enterrados de electricidad y no tener la planta eléctrica en el propio Yasuní. Pero por supuesto que puede haber técnicas mitigadoras de impacto ambiental. Otra cosa es que se diga que no hay impacto ambiental. Siempre hay un impacto ambiental. Pero se lo puede minimizar. Y frente a los 18 mil millones de dólares que necesitamos un país que todavía tiene 24% de nutrición infantil en menores de 5 años, pues no hay dónde perderse. Son un irresponsable. Pero además hay mucha farsa en esto, ¿no? Con el respeto a la gente auténtica. Pero el 90% son los mismos tirapiedras que se pusieron hasta el areteo de ganado. O ya lo olvidaron. Vean la foto. Los Carlos Pérez, los Luis Villas y el MPD. Se han opuesto a todo. Pues si lo que hacen es politiquería. Con el respeto a esa minoría que sí es auténtica. Ustedes no caigamos en esa trampa, compañera. Estamos haciendo lo correcto por duro que sea. Defendiendo los derechos de las nacionalidades y aquellos pueblos no contactados. Por supuesto, pues si hay protocolos. Nadie ha hecho más por los pueblos no contactados que este gobierno. Esa es otra farsa. Hay protocolos. Si necesidades, yo es un ITT. Hay protocolos en cualquier explotación o cualquier actividad estatal. Si hay avistamiento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se para la actividad. Hay que imponer medidas de precaución, etc. Eso está establecido también. Entonces, ahora, ah, es que hay el riesgo de avistamiento. Bueno, con ese criterio, despobblemos la Amazonía. Porque en muchas regiones de la Amazonía hay riesgo de avistamiento. Entonces, vamos a relativizar las cosas también. Presidente, muy buenas noches. Un saludo de Radio Ciudad. Justamente frente a la... Radio musical, no. Bueno, un poco cantadita, pero no musical 100%. Presidente, justamente respecto a la existencia o no de pueblos no contactados o grupos en aislamiento voluntario, ¿cuál es la tesis que está manejando el gobierno? Si tenemos en cuenta que el artículo 57 de la Constitución me parece que en uno de sus últimos incisos es clarísimo y dice que en caso de que se verifique la existencia de este tipo de grupos humanos en este sector, cualquier actividad extractiva estaría vedada y esa es la palabra que utiliza. ¿Qué peso tiene esto frente a la posición de aplicar el plan B? La Constitución que nosotros mismos hicimos y que es muy garantista, garantiza los derechos de estos pueblos. Pero en general, para todos los pueblos ancestrales, territorios... Y ve el artículo 408 que es particular, pues. Eso es lo que no dicen los Contreras. Que premio permiso a la Asamblea se puede intervenir incluso en la zona intangible. Sé que el criterio mayoritario en los compañeros del bloque es no dar autorización para explotar en zona intangible. Bueno, discutiremos y aceptaremos lo que diga la mayoría. Pero también el país debe sincerar estas cosas. No se engañen. Hoy son los grupos Tagaer y Taromenani. Se están oponiendo a todo, primero. Segundo, ya, los que... Muchos de los que utilizan a los Tagaer y Taromenani, nunca han hecho nada por ellos, dicho sea de paso, lo que tienen es una agenda antipetrolera, antiminera. Si ustedes ven muchas veces cómo se han hecho las zonas protegidas, las zonas intangibles, no tienen lógica ni concierto. Los pueblos no contactados son nómadas. Ya, de hecho, por una zona intangible donde están pueblos nómadas, es un contrasentido. Además, insisto, que se hizo sin un estudio técnico. Hemos revisado todo esto. En algún momento el país debe hablar, yo sé que la Constitución dice que la zona intangible es irreductible, etc. Pero en un momento hay que ver si técnicamente está bien hecha. Y sin reducir un centímetro, si no se la redefine. Pero son cosas políticamente incorrectas. Porque si digo eso, entonces que estoy contra los pueblos contactados y soy un ignocida. Bueno, ser ignocida, yo lo que quiero es que no se mueran los niños de Diarrea y Tenecillo XXI. Presidente, el tema de la consulta popular fue ya descartada. Pero la consulta previa, libre e informada, que consta en la Constitución y consta también en la Ley de Gestión Ambiental, en la Ley de Participación Ciudadana, y si no estoy equivocada, en dos decretos ejecutivos, ¿será considerada al momento de tomar la decisión de explotar en esta zona? Pero por supuesto. Son normas, algunas venían de antes, pero las hemos reforzado nosotros. ¿Cómo vamos a contradecir las normas que nosotros hemos puesto? Y en las cuales creemos, si no, no las hubiéramos puesto en la Constitución y en la ley. Pero lo primero es la autorización de la Asamblea. De ahí serán todas las consultas necesarias, la socialización. Y le quiero decir que en Amazonía, y particularmente en la nacionalidad, después los que habitan el ITT, particularmente los guaranis, tenemos un entusiasmo y un apoyo enorme, porque saben que este gobierno no miente, y que ellos serán los primeros en salir de la pobreza. Señor Presidente, para el ciudadano de pie, doña María y don José que están viendo este programa, ¿cuándo ven los resultados de esta explotación? ¿Cuándo empieza y cuándo me mejora a mí la calidad de vida siendo un ecuatoriano que hasta ahora ya se ni nunca fue explotado? Bueno, esa es una gran pregunta. Y es palo porque boas, palo porque no boas. Resulta, y eso es lo que dicen unos mentirosos en publicaciones internacionales, que nosotros decidimos explotar el ITT porque estamos desesperados y ya no sabemos cómo mantener tanta burocracia. Para empezar, sueldos y salarios no se pueden pagar con ingresos petroleros. En la Constitución, que nosotros mismos lo hicimos, y modestia aparte, la parte económica la hice yo directamente, se prohibió expresamente eso. Solo se puede atender lo que se llama gasto permanente con ingresos permanentes, que son tributos, etc. Los ingresos de recursos naturales no renovables, por definición son ingresos no permanentes, y tienen que estar destinados básicamente a inversión. Una gran mentira. Segunda gran mentira. El primer dólar lo veremos, si vamos rápido, en dos años. Y la mayor parte de la producción la veremos después del 2017, cuando yo ya no soy presidente. Estamos trabajando para el futuro con responsabilidad. Pero en este país se dice cualquier cosa. Por eso me he propuesto, ahora, ya, perfecto, dejamos el petróleo bajo tierra si me permiten ponerle IVA las tonterías. Porque se llaman tantas tonterías que saco 10 veces más de lo que nos da el ITT. Si pusiéramos IVA las tonterías. Y quedan impugnes, porque seguirán siendo entrevistados. ¿Y cuánto puede mejorar la economía del país la explotación? El impacto es muy grande. Además de los 18 mil millones, que es en valor presente neto, eso fluga a través del tiempo, calculamos que las tasas de crecimiento en la producción pico aumentarán en 5 puntos. Es una barbaridad. Es decir, sin el ITT, si hubiéramos crecido 3 puntos, con el ITT en determinados años, son 2 o 3 años, creceremos un 8%. Ahora nos dirán, crecimiento no es todo, nadie lo ha dicho. Pero en la etapa de desarrollo relativo del país, y modestia aparte, soy experto en eso, el crecimiento es fundamental. O sea, pueden discutir crecimiento cero, los países europeos, que ya tienen la panza bien llena, ya no tienen pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En un país como Ecuador, donde la mitad de la población todavía no tiene servicios básicos, hablar de que el crecimiento no es importante, el crecimiento cero es estar chiflado, pero también se dice esas cosas en pantalla, y los vuelven a entrevistar. Mientras critiquen al gobierno, no importa que hablen cualquier tontería. ¿Los beneficiados quiénes van a ser directamente así? Sobre todo los territorios que habitan esas regiones, pero todo el país será beneficiado, con la tasa de crecimiento, la generación de empleo y los propios ingresos. Por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, directamente los gobiernos autónomos, amazónicos, conjuntas parroquiales, municipios, prefecturas, recibirán como 2.000 millones de dólares. Pero todos los municipios del país, como reciben envase, y todas las prefecturas y juntas parroquiales, como reciben envase al ingreso petrolero, recibirán cerca de 1.500 millones de dólares, que se necesitan para agua potable, alcantarillado, relleno sanitario. ¿Qué mayor atentado al medio ambiente, los que se rasgan la vestidura de fene del medio ambiente, que los botaderos de basura a cielo abierto? Y para eso se necesitan centenas de millones de dólares, para tener adecuados rellenos sanitarios. Entonces, todo el país se beneficia de la explotación del ITT. ¿Hay que fortalecer entonces esa política a juicio de ustedes, presidente? O sea, yo siempre he dicho, lo dije en campaña, y los que se oponen a todo sacaron 3%, yo saqué 57%. Lo dije, hay que aprovechar al máximo nuestros recursos de naturaleza no renovables. Vaya a 15 coches, San Gerardo, Cantón, Girón, donde se oponen a la minería, y la prensa corrupta le da eco a los 4 que se oponen a la minería. Les ganamos 60 a 15, 4 a 1. Entonces, son demócratas a conveniencia. Pero, ¿qué pasa? O sea, tienen la complicidad de cierta prensa, no porque a esa prensa le interese la ecología, 15 coches, el agua, le interesa es tratar de hacerle daño al gobierno, porque somos adversarios de la prensa libre e independiente, porque por fin no pueden hacer lo que les da la gana. Y esto de estos, en el marco de estas competencias que pueden tener estos gobiernos autónomos, o parroquiales, municipios, prefecturas, ¿cómo se asumen también la responsabilidad del buen vivir? Es que también definamos qué es el buen vivir, Javier. Yo no entendía. O sea, a mí ahora me llaman desarrollista, ni siquiera entienden lo que es desarrollismo, ¿no? Yo sí entiendo, por si acaso, incluso hice mi tesis de eso, ¿no? Bien. Pero, porque ellos buscan el buen vivir, yo busco el desarrollismo, ¿qué es para esta gente el buen vivir? Yo ya llegué a la conclusión, ya por fin, después de pensar tanto, porque estamos dando escuelas, hospitales, caminos y energía, y nos dicen desarrollistas. Y ellos son los que buscan el buen vivir. Ya lo entendí. El buen vivir para ellos es vivir como Tarzán y Jen, machita. Maravilloso si ellos quieren vivir así, los Carlos Pérez y todo esa gente. Pero que no nos obliguen a todos. Y entonces, si todos tenemos necesidades básicas satisfechas, vivienda digna, carreteros, energía, colegios, subcentro de salud, soy libre de vivir como Tarzán y Chita. Pero si todos vivimos como Tarzán y Chita, no soy libre para poder vivir con colegios, centros de salud, etc. Entonces, no nos roben la libertad. No hay mayor esclavitud que la pobreza. ¿Qué libertad? Poder elegir entre opciones, ¿verdad? La pobreza te impide elegir, te condena. Entonces, lo que estamos haciendo es logrando verdad y libertad y el verdadero buen vivir. Porque hablar del buen vivir con miseria es hipocresía. Yo no digo que superar la miseria es haber alcanzado el buen vivir. Es lo que académicamente se llama una condición necesaria, pero no suficiente. Pero hablar del buen vivir con gente en la miseria, con 24% de niños con desnutrición y niños menores de 5 años donde los efectos de desnutrición son permanentes, con la mitad de la población sin servicio básico, es una gran hipocresía. No saber lo que se habla. El caso Chebrón, también yo creo que es importante en este tema ahora. Sí, el caso Chebrón. Una disputa también, señor presidente, a nivel también, digamos, de la imagen del país internacional, es decir, a nivel jurídico, pero a nivel también de imagen del país y la presentación de Ecuador ante el mundo. Esa mano sucia del presidente Correa. Y por otro lado, todos los epítetos con los que califica el Chebrón al Ecuador. ¿Cuánto tiempo, cuán largo puede ser este proceso hasta que llegue a una supuesta resolución? Bueno, primero que sea claro que en el artículo 408, el que en forma específica dice que podemos intervenir hasta en la zona intangible. Si me lo buscan, por favor, que no me sea la constitución de memoria, al final debería. Esto también nos habla de recursos naturales, pero no es el que estoy buscando. En todo caso, mira, el juicio en Ecuador está a punto de terminar. Está en la etapa de casación, que es la última etapa. Estos señores nos han demandado ante un tribunal, no es la Corte de la Haya, no hay que confundirse. Son tribunales en la Haya que juzgan con las reglas de un citral, tribunales que siempre fallan a favor de las compañías, porque son abogados que vienen a las compañías, vuelven a las compañías, están hechos para el final transnacional. Al mundo lo domina el gran capital. Y es por eso que reacciona Ecuador. Porque estos señores, después de perder el juicio, 10 años se pasaron peleando para que no les juicien a Nueva York, sede la empresa. Si no, venir al Ecuador, donde las cortes son justas, etc. Pierden el juicio, ahora somos los más corruptos, inútiles. Nos demandan ante un tribunal, aplican retroactivamente el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, en base al cual nos demandan. Texaco salió a la acuérdida en el 92. El TVI con Estados Unidos, en base al cual nos demandan, entró en vigencia en el 97. Un juez hace eso a nivel nacional, eso se llama prevaricato. Actuar contra ley expresa, y sería preso. Allá es el ritmo de la impunidad. Entonces, el juicio aquí está a punto de acabar. El juicio que nos pusieron en la haya, no sabemos cuándo pueda terminar. Y muy probablemente lo gane. Tienen el dinero, son árbitros totalmente vendidos. Pero estamos seguros que a nivel mundial le vamos a ganar el juicio moral. Porque es inocultable la verdad. Vaya usted, Jorge, ayúdenos. En la campaña La Mano Sucia de Chevron, vaya a la Amazonía y podrá meter la mano y le va a salir negra de petróleo 30 años después de que esa empresa dejó operar en Ecuador. Y dirán, vino después Petroecuador. Pregúntale a los comuneros, pregúntale a la gente de ahí si alguien más operó, si alguien más actuó en esas piscinas. Es mentira. Yo metí la mano en una piscina en el 86, que nunca más nadie afectó. Solamente Texaco. La verdad es demasiado grande como para poderlo ocultar, incluso con los millones y la falta de escrúpulos de una transnacional como Chevron. Por lo menos fuentes sugieren de que el gobierno de los Estados Unidos en algún momento envió a un representante a reunirse, no sé si directamente con el presidente Correa, pero con alguna fuente del gobierno del Ecuador a propósito de esto, con supuestamente un mensaje que podría ser algo así como, en nombre de Chevron, si el presidente Rafael Correa desestima este tema, lo dejamos calmado, las relaciones bilaterales con Estados Unidos van a mejorar sensiblemente. ¿Pasó? No. Conmigo no, y no creo que haya pasado con ningún otro alto funcionario del gobierno. Lo que sí tenemos, no la presunción, la certeza de que esta gente acudió al secretario o subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, señor Valenzuela, para que interceda ante el gobierno ecuatoriano. Y, por supuesto, las cosas que se dicen hasta nos halagan mucho, ¿no? Correa no va a ser a presiones, es inútil cualquier cosa, actúen en el juicio no más porque es un gobierno soberano, etc. Revisen todo lo que se manifiesta en esa reunión. Pero eso es gravísimo. ¿Por qué evidencia que son ellos los que quisieron intervenir en el juicio? No nosotros. Nosotros jamás hemos intervenido en el juicio. Ellos sí acudieron al gobierno de Estados Unidos para presionar que se intervenga ilegítimamente en el juicio en la UAB. Es muy grave lo que demuestra y lo que demuestran esos documentos. ¿Las presiones han terminado o el señor presidente Correa directa o indirectamente recibe mensajes subliminales o no tanto para bajar un poco? Bueno, no, la verdad, directamente no hemos recibido ninguna presión y jamás la permitiría. Por supuesto que indirectamente Chevron, con toda su centena de abogados, lobistas, etcétera, y sus miles, centenas de miles de millones de dólares, inició una campaña de prestigio en Ecuador y de presión para que nos quiten las preferencias arancelarias. Nos bloquean el comercio y hubo declaraciones de senadores a favor de Chevron y de otros grupos, sobre todo de extrema derecha, que se está tentando contra la pobrecita transnacional, ¿no? que es poco menos que la hermana de la caridad de la madre Teresa de Calcuta. Y hubo toda una acción que continúa para tratar de quebrar al país que nos bloqueen el comercio y nos quiten preferencias arancelarias, etcétera. Nuestro país ha pedido antes de un tribunal de la Haya que bloquee el tema, que se pida de alguna u otra forma o se adopten las medidas necesarias, presidente. Se ha hecho eso, ¿no? Por parte de la... Bueno, en primer lugar nosotros hemos... De esto está a cargo la Procuraduría que es el abogado del Estado. Hemos impugnado la competencia. Pero hay un problema que Ecuador y el mundo deben despertar. Eso estamos trabajando muy duro en UNASUR. Por ejemplo, un juez nacional gana un sueldo fijo si tenga 10 o 500 casos. Allá ganan en función del caso y ganan 300 mil dólares, 400 mil dólares. Entonces el peor de los negocios por uno de estos árbitros es declararse incompetente porque pierde el billete. ¿Sí me explico? De eso viven. Entonces hay lo que se llama economía de incentivos perversos para aceptar cualquier cosa que presenten las transnacionales. Pero no tiene ninguna competencia el tribunal por dos razones. ¿Cuáles son esas? La principal, el TBI, fue del año 97. Texaco salió del país en el 92, cuando no existía TBI. No se puede aplicar la ley retroactivamente. Y segundo, incluso se aplica la ley retroactivamente. El TBI es para conflictos entre Estado y empresa. Este es un conflicto entre privados que no cubre el Tratado de Protección Recíproca de Inversión con Estados Unidos. Entonces es una barbaridad jurídica por donde la miren. Pero el mundo no se rige por la justicia ni por la razón, sino por la fuerza. Ellos tienen la fuerza de los billetes y la fuerza de esos centros arbitrajes que son hechos para defender a las transnacionales. ¿Cree usted que por más medidas provisionales que se tomen para nuestro país es complicado el tema en el año? Bueno, yo creo que el tema es tan evidente que al final es algo que el grupo surgen los árbitros. Por ejemplo, estamos que los invitamos para que vengan y aprecian a través de las redes sociales para que vengan a meter la mano en la piscina y sean capaces de exonerar a Chevron y decir que no es culpable después de tener la mano sucia de Chevron. Un par de datos que puede ser representativo de hasta dónde puede llegar el tema de la contaminación. Un impacto ecológico que puede ser 30 veces más contaminante que el derrame del Exxon Valdez en Alaska. Vecinos de la zona teniendo problemas de cáncer tres veces más y hasta seis veces más por el efecto ecológico. Quizás la pregunta es por lo menos esa comunidad de petroleras de alguna forma con esa filosofía que tuvo en su momento Texaco si vinieran a explotar el Yasuní han aprendido la lección que las reglas han cambiado o las exigencias de Ecuador han cambiado. Pero por supuesto por supuesto si nuestro gobierno hubiera estado en los años que operó Texaco jamás hubiera ocurrido eso ya existía tecnología adecuada pero por ahorrarse unos dólares por aumentar sus bolsillos envenenaron a la gente no pusieron membrana en las piscinas no es solo el problema cuando usted ve la contaminación que es impresionante lo quiere mostrar el mundo ese es el problema menor es el apunto del iceberg es lo que filtra y filtra la agua subterránea y todo el daño y eso filtra durante 30 años es muy porosa la tierra de la Amazonía tiene muchas corrientes subterráneas de agua y Chevron lo niega pero es demasiado evidente vaya vaya a ver la piscina que dejó Chevron que nadie más ha tocado y vaya a ver que no tiene membrana no solo eso tiene lo que se llama pico de ganso unas tuberías que cuando ya se desbordaba la piscina salía por ahí el agua se desfugaba e iba a los ríos botaba directamente y por si acaso se calcula que el desastre de la Amazonía ecuatoriana es si no el mayor uno de los mayores desastres ambientales de la historia y es 85 veces más grande que el de British Petroleum en el Golfo de México y 18 veces más grande que el de Exxon Valdez pero ecuatorianos no más somos amazónicos no más somos sumario si hay que dejarlos envenenar son más de 800 hectáreas presidente las afectadas son 18 mil millones de agua con petróleo por si acaso corrijo no era el 408 sino el 407 perdonen el es el italianito no franco deterioro franco deterioro mental ya se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles incluida la explotación forestal excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamental de la presidencia de la república y previa declaratoria de interés nacional por parte de la asamblea nacional que es precisamente lo que estamos haciendo ellos citan solo el artículo 50 y pico donde se otorga derecho pues a los pueblos no contactados nosotros mismos lo hemos hecho pero aquí se pone explícitamente el caso de excepción previa autorización de la asamblea nacional presidente retomando el caso Chevron ¿cuál es la expectativa que tiene el gobierno ecuatoriano frente a esta campaña que se ha lanzado ya la mano negra de Chevron en el ámbito internacional cuando ya la experiencia nos ha dicho que los gobiernos internacionales no se compadece con las situaciones ambientales mucho menos de países como los nuestros acabamos de tener la experiencia del Yasuni Roxana al mundo lo domina el capital con todo respeto a Estados Unidos país que quiero mucho lo domina el capital usted si sabe que ahí en tan particular sentido la democracia que tiene y algunos toman como ejemplo la democracia estadounidense ok será tendrá muchas cosas positivas pero tiene algunas cosas inadmisibles usted aquí como es ministro va a cabildear a la asamblea para favorecer una empresa y se va preso por tráfico de influencia ahí es legal se llama lobby ok y quienes pueden pagar los lobbies que cobran mil dólares por hora los lobbyistas ex ministros grandes abogados ex accesorios de presidente las grandes empresas entonces esa es la gran democracia de Estados Unidos el que tiene plata papá lobbyista va a obtener beneficios para su grupo para su empresa grupo de empresa y el ciudadano de Apis no va a obtener absolutamente nada mire lo que pasó con el control de armas las matanzas la población norteamericana clama por control de armas pero en las encuestas abrumadoras el apoyo para el control de armas pero el lobby de armas la industria armamentista financia campañas a senadores gobernadores etcétera y no pasó pues eso en el congreso y en el senado de Estados Unidos entonces que no se engañen al mundo domina el capital con excepciones como países como Ecuador y a Estados Unidos domina nuestro gobierno entonces allá no podrán hacer mucho daño y además que es en inglés pero en América Latina nos conocen y nos creen y es más yo creo que ya Chevron sabe que se dio con la piedra entre los dientes y que escogió el peor país para tratar de desprestigiarlo porque aquí encontrará dignidad soberanía y sobre todo verdad y la verdad es demasiado invidiente la campaña mano sucia de Chevron está dando la vuelta al mundo Chevron se ha dado cuenta con quien se está enfrentando un país pequeñito pero inmenso en dignidad ¿se puede cambiar la realidad entonces de un proceso judicial como tal que podría afectar al Ecuador? a nivel de tribunales primero nosotros hemos manifestado que es incompetente ese tribunal segundo puede ser porque esos tribunales siempre fallan contra los estados están hechos para proteger a la nacional no se engañen pero la verdad es tan evidente el caso es tan claro que ojalá esto sea una excepción esperemos pero insisto el tribunal no es competente está aplicando un tratado retroactivamente y está declarándose competente para un juicio entre privados cuando el tratado habla de conflictos de Estado compañía que no ha existido en este caso ¿y cuán riguroso va a ser el Estado ecuatoriano en otorgar la explotación del Yasuní para que no le pase lo mismo? que para empezar Jorge se le hemos otorgado porque esa es otra de las cosas es que se habla cualquier tontería y da pena Jorge porque estamos claros que un entrevistador debe dejar hablar a entrevistados pero cuando hay una mentira flagrante monstruosa tiene que decir porque esto no es exacto entonces por ejemplo que estamos vendidos a las transnacionales pues estamos vendidos a las transnacionales Petroamazonas usted sabe quién es Petroamazonas la empresa petrolera del Estado Petroamazonas es la que va a explotar el ITT pero como se dice cualquier tontería estamos vendidos a las transnacionales otra vez sacaron una publicación alemana ¿ya? un texto desubicado que no tiene nada que perder representar la acción ecológica que la decisión de la protesta del ITT era fruto de las presiones que teníamos de China porque le demos 15 mil euros a China usted sabe que 15 mil millones de dólares es 20 mil millones de dólares ¿sabe cuánto le demos? 4 mil millones o sea que se equivocaron por unas 5 veces entonces se miente se miente y no se para de mentir pero Petroamazonas que era Oxy ¿ya? Petroamazonas por ejemplo tiene una de las mejores plataformas de América Latina porque fue Oxy la que la hizo ha ganado hasta premios internacionales por ejemplo Pañacocha por cuidados ambientales utiliza técnicas de vanguardia no son palabras visiten Pañacocha y vean que también como se transformó la comunidad el martes va a inaugurar la comunidad del milenio playa de Pañacocha eso es lo que queremos en la Amazonía gente que conserve su cultura amazónica pero saliendo de la miseria hay la tecnología para eso pero por supuesto que la hay por supuesto que la hay no se abrirán caminos serán cables subterráneos o productos subterráneos usted tiene ahora las plataformas que son deportes de un campo de fútbol si a un campo de fútbol le crea el mismo impacto ambiental que un pozo petrolero pero antes era un solo pozo ahora puede tener hasta 40 pozos en Ecuador a nivel mundial puede tener hasta 120 pozos en verdad calculamos que si nos va bien solo se afectarán 100 hectáreas pero no queda adelantar criterio pongamos el peor de los mundos hemos dicho el uno por mil que sean mil hectáreas pero si nos va bien será 100 hectáreas un pequeño paréntesis en datos usted decía que Ecuador le debe a China 4.600 millones para que la BINCE tenga alguna idea hoy Estados Unidos tiene la deuda de 16 trillones de dólares muchas de ellas a China Jorge China es el principal financiista del mundo se hacen seminarios en América Latina para ver con países más desarrollados que nosotros en términos relativos como Chile como logran acercarse más a China logran más inversión más financiamiento lo que ya aquí hemos logrado pero aquí está mal es algo negativo cuando es positivo que tengamos tanta atención del mayor socio comercial del planeta que pese a los que hablan español y piensan en ingles y es que piensan les guste o no les guste son los chinos y que es el gran financiista de Estados Unidos que muchos ponen financian el mismo Estados Unidos pero que financie Ecuador si están mal es una barbaridad te insisto si las tonterías pagaran IVA ahí si no necesitamos explotar el ITT Presidente vamos al tema del puerto de Guayaquil la lectura que se le puede dar a eso por el beneficio de la actividad como tal hacia donde apunta el gobierno para poder desarrollar o abrir mejor el tema de la conversación el bien común de Guayaquil es la patria entera pues en forma técnica responsable planificada por favor a ver audiencia que me escucha guayaquileñas guayaquileños niños de los 5 años de edad ya con algo de uso de razón si ustedes tienen un canal y un puerto con 9.6 de dragado natural que ya nos cuesta mucho mantenerlo porque hay sedimentación metros y quieren 9.6 metros y quieren gastar decenas de millones de dólares para forzar incluso ambientalmente es muy complicado un calado de 11 metros mientras que tienen a pocos kilómetros un calado natural de 15 metros ¿cuál es la decisión obvia? ¿forzar un calado de 11 metros o hacer un puerto donde tenemos calado natural de 15 metros? niños de 5 años que me escuchan bueno explíquenles eso de la etapa de Guayaquil que es explicable porque es un show frente a las elecciones y el proyecto aislacionista de la burguesía guayaquileña porque lo que ellos temen es que el puerto esté en el Golfo de Guayaquil pero no esté en el Cantón de Guayaquil entonces ya no lo puede dominar la gallada que maneja el municipio de Guayaquil eso es todo es una cuestión de que quieren mantener el poder están contando los días cuando Correa se vaya y volverse a apoderar de la autoridad portuaria de las aduanas y controlar todo en mi ciudad natal entonces que nadie se engañe ahora hemos dicho ¿quiere el municipio? ¿dragar a un semestre? bueno su problema hágalo hágalo pero el gobierno central no va a intervenir va a ser ese puerto donde tiene que hacerlo para el beneficio de Guayaquil y de la patria entera y póngase de acuerdo con la gallada porque también aquí hay muchos intereses y están protegiendo ciertas empresas ciertos mulles privados póngase de acuerdo con la gallada para cobrar y financiar ese dragado pero ya por ahí me mandó una comunicación que ya se la va a contestar el alcalde de Guayaquil que le ceda competencia para poder poner tasas obligatoriamente no señor si es tan bueno el negocio usted tendrá que acordar con los beneficiarios del negocio que además son sus panas los que le van a financiar la campaña para ponerse de acuerdo y financiar el dragado porque si usted va a imponer tasas me puede quebrar el comercio exterior así que esto debe ser acordado como siempre lo dijimos usted quiere dar 11 metros o lo paga el municipio o lo financian los beneficiarios entre comillas pero con un acuerdo no con imposiciones si es tan bueno el negocio como ha dicho todo el mundo va a estar contentísimo puede cooperar vamos a ver ahora presidente la construcción de un nuevo puerto marítimo en Guayaquil ya estuvo autorizado ya fue aprobado el alcalde lo dijo pero el incumplimiento de la empresa fue lo que ha llevado a la situación quizás actual y ahora más bien el alcalde de la ciudad de Guayaquil estaría solicitando que sea una nueva empresa y que se retome este proceso es que independientemente de las inversiones privadas había una empresa sé que uno de los socios es Albacora una empresa española pero creo que el consorcio se llamaba de otra forma incluso estaba Novis que quería hacer un puerto de aguas profundas en Pozoja se le dio la concesión porque eso es competencia del gobierno central duele a quien le duele ya entonces se le da la concesión le da la constitución competencia del gobierno central no cumple con las inversiones y yo creo que fue un error la subsecretaría de puerto de Guayaquil retira la concesión ¿por qué un error? porque si no tenemos otro inversionista dándenos más tiempo para conseguir el otro inversionista pero retirar la concesión para quedar asignada es un error en cuanto a gestión y en cuanto a visión pero bienvenida por la inversión privada si quieren volver a invertir y cumplir el programa de inversiones maravilloso pero eso no excluye que como Estado hagamos los puertos que responsablemente se han planificado el puerto de aguas profundas en el Golfo de Guayaquil puede ser la propia Pozona puede ser un poquito más allá de Chanduy otra es la mentira quiebra Guayaquil lo quieren dejar para Cabotá y Galapas es una monstruosa mentira por Dios ah no es que lo quieren dejar solo para Cabotá y puertos turísticos especializarlo en puertos turísticos pero en el puerto turístico el mundo que sea exclusivo Miami es puerto turístico el más grande más importante planeta pero no es exclusivamente turístico también maneja carga entonces una mentira que con el puerto de aguas profundas va a desaparecer el actual puerto guayaquil guayaquileño le insisto una monstruosa mentira el alcalde está mintiendo prueba Alcanto el mismo dijo que se necesitaba otro puerto entonces el mismo quería quebrar el puerto de Guayaquil entonces ahora cambia su discurso pero no solo necesitamos el puerto de Guayaquil todo esto está planificado crecimiento del comercio la ampliación del canal de Panamá los buques post Panamá que van a poder pasar por el nuevo canal de Panamá necesitamos un puerto de aguas profundas en Manta un puerto de aguas profundas en Esmeraldas entonces todo esto está planificado pero vienen los localismos que ojalá pronto sean parte de un triste pasado que no volverá los caciques locales en víspera de las elecciones que quieren engañar a la gente y exacerbar sentimientos regionalistas localistas lo cual le hace un gran daño a Guayaquil y al país entero o sea un nuevo puerto en Pozoros o en Chanduy no afecta la actividad portuaria actual pero si el puerto va a seguir funcionando además pero Guayaquil pierde actividad pierde puestos de trabajo ¿cuál es la ciudad más grande cerca de Pozoros o Chanduy? con las carreteras que tenemos esto estará a 70 80 kilómetros de Guayaquil es Guayaquil ¿quién va a trabajar en este nuevo puerto? o sea ponga toda la población de Chanduy a trabajar en el puerto y no la alcanza a toda la población de Pozoros y no alcanza son los guayaquileños pero le están mintiendo pues a Guayaquil es la táctica del desastre y mentira tras mentira y que se va a perder todo no crean guayaquileños le está hablando un guayaquileño de nacimiento de corazón no crean tantas mentiras es la campaña para próximas elecciones y el proyecto del accionista separatista de los patricios guayaquileños que se ven que se le va de la mano con la revolución ciudadana precisamente usted decía señor presidente que el canal de Panamá se vio obligado a ampliarlo para que puedan pasar estos barcos que son más anchos que se llaman Post-Panamax que nunca van a poder pasar hasta el puerto actual de Guayaquil y si no tenemos un puerto de aguas profundas para captar esos barcos perderemos una inmensa competitividad a nivel mundial regional y mundial es decir el hecho de seguir en el status quo significa que no se puede tomar la oportunidad de incrementar el comercio porque permitiría un nuevo puerto la llegada de estos super barcos estos barcos tienen un calor de 15, 18 metros no van a pasar nunca por el canal que va por el actual de los goles lo quiero aumentar a 11 metros técnicamente lo podemos aumentar hasta 30 metros técnicamente es posible económicamente es una locura ¿cuánto va a costar eso? entonces no va a poder pasar por ahí eso él mismo dijo que se necesitaba un puerto de aguas profundas entonces cuando él lo dijo ¿quiere decir que iba a cerrar el puerto de Guayaquil? no, sabía que se iba a funcionar el puerto de Guayaquil después cambia el discurso como está en vísperas de elecciones como ya la gallada en complicidad con los medios de comunicación cuando yo me lanzaba la reelección era un corrupto porque utilizaba bienes del Estado para mi campaña era un dictador porque quería perenizarme en el poder y la base de la democracia es la alternabilidad eso decía hace 6 meses o dicen todo lo contrario porque es el de la gallada que quiere estar ¿cuántos años ya? 18 años creo que estaría si gana esta elección en la alcaldía entonces como ya vienen las elecciones cambió el discurso y quiere pues asustar a la ciudadanía guayaquileños guayaquileños cuando le hemos fallado estamos trabajando por ustedes el puerto de aguas profundas complementa el puerto actual y la principal ciudad que se va a beneficiar es Guayaquil o digan otra ciudad más cercana a la zona Chandu y Pozora ciudad de razonable tamaño también está General Villamil Playa pero si ustedes pueden trabajar a todos los compañeros de playas en ese puerto se va a necesitar 10 veces la población de playas ¿por qué no sentarse a conversar de esa forma para tratar el tema bueno yo he agregado eso está ingeniente autoridad portuaria para que atienda al señor alcalde ¿no? que pasa que es difícil conversar con el alcalde porque no conversa y no que grite el modelo exitoso hay otro tema si me permite Rosana por supuesto si es por el tema mismo no hay problema si no lo que quería manifestar es que esto ha sido visto como una amenaza por algunas fuerzas políticas fundamentalmente de Guayaquil discusión a la que además en este contexto se ha sumado también el tema educativo del cual se ha hecho eco el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil son discusiones mediáticas vaya a ver a Guayaquil quien le crea nebot quien está preocupado por lo del puerto porque saben que no es verdad es cuestión mediática son los medios de comunicación los que se embullan y como este asunto de educación que también ha sido tan maltratado ahora somos tan irresponsables que no queremos que los municipios nos ayuden vaya a ver a los franquistáin que tenemos de escuelas porque siempre en víspera de las elecciones la seguridad está aquí en Cuenca en las carreteras etcétera va a ver viene el consejo provincial a meter mano para ganar unos cuantitos votos viene el municipio a meter mano el comité padre de familia también metía mano porque antes no habían recursos vaya a ver los desastres de escuelas que tenemos es un absurdo si la competencia de la educación del estado central nosotros tenemos que mantener las escuelas si un municipio quiere ayudar maravilloso denos los 2 millones que quieren invertir se requieren centenas de millones pero tantas bullas por 2 millones denos los 2 millones y planificadamente intervenimos pero ven que pueden hacer lo que les gana los alcaldes han expresado su desacuerdo en entregarle los recursos en este caso los alcaldes digo expresaron ya su desacuerdo ante la propuesta y eso me da la razón si su recta intención es mejorar las escuelas ya y para eso tienen presupuesto porque no darse al ministerio para hacerlo técnico y planificadamente porque lo que quieren es sencillamente hacer politiquería clientelismo esto pasa siempre en vez de la elección y no es una decisión que hemos tomado ahora la tomamos hace mucho tiempo porque por favor hagan un reportaje Javier hagan una investigación y vaya a ver lo Frankenstein que tenemos de escuela porque justo antes de elecciones viene el prefecto a hacer una aulita viene el otro a hacer el salón de reuniones y viene el comité de padres y familia a hacer una cancha y eso es un desastre ¿y por qué no ir juntos en este tema? pero le estoy proponiendo ir juntos usted quiere ayudar tanto a las escuelas del gobierno en Guayaquil denos la plata y planificadamente arreglamos la escuela cuando digo esto el ministro Espinosa dijo está para la cantinflada del sábado me alegro que vea la sabatina y que no se pierda este sábado le mando un cariñoso saludo al señor alcalde ¿verdad? pero creo que los cantinflas son otros cuando quieren hacer lo que les da la gana en escuelas que son del gobierno central tiene que ser eso coordinado planificado son prototipos muchas escuelas estamos tratando de uniformarla porque todas eran desiguales todas tenían aumentos etcétera y quieren seguir en ese caos pero si un municipio o el municipio puede dar computadoras y el gobierno también vayan los dos juntos pero si no hay negación de posibilidad denos el dinero y nosotros sabremos donde mandamos la computadora el resto es demagogia el resto no es recta intención es hacer querer hacer politiquería con la educación porque si lo que quiere es ayudar perfecto denos la plata que quiere para computadoras y le vamos a poner computadora y nosotros tenemos la información y sabemos donde se necesitan más computadoras no yo la quiero dar directamente se evidencia eso es politiquería presidente permítanos hacer una pausa pequeña por cierto para seguir en este diálogo con el presidente de la república Rafael Corte allá volvemos usted está viendo seguimos en este voy a interrumpir voy a entrevistar a mis entrevistadores así ahora hablan de la reelección del alcalde de Guayaquil como cambia el discurso de la prensa ustedes se imaginan si Angela Merkel fuera ecuatoriana su victoria arrasadora no sería porque solo logró 44% entonces la mayoría no votó por ella perdió segundo es una corrupta porque se lanzó la reelección entonces significa que utilizó los recursos del Estado tercero rompió la democracia el que le va a hacer la democracia es la alternabilidad y va por su tercer periodo y cuarto si obtiene mayoría que no la logró en el Congreso en el Parlamento Alemán se acabó el Estado de Derecho pues en Alemania no hay que no haya independencia de poder se imaginan si Angela Merkel fuera ecuatoriana en todo caso felicitaciones Angela y Alemania por esa fiesta democrática seguimos en este diálogo con el Presidente Rosana hay un tema que sin duda pues y el Presidente estuvo acá hoy en Cuenca y es lo de Coopera ¿no? si Presidente pues realmente existe mucha angustia todavía por alrededor de 600 personas frente a lo ocurrido con el cierre de la cooperativa Coopera hay algunos sujetos ya implicados quienes están siendo procesados por este tema pero se habla desde lavado de activos hasta otras situaciones internas y lo más preocupante es justamente la imposibilidad de que estas 600 personas puedan cobrar sus recursos tenemos entendido Presidente que el día de hoy usted pudo mantener una reunión con algunos más preocupantes porque uno quisiera hacer milagros pero no puede y asumir más responsabilidad que nos toque asumir pero todos debemos asumir nuestras responsabilidades en todo caso hay que hablar claro en esto no podemos engañarnos hay un hueco alrededor patrimonial alrededor de 30 millones había de todo lavado de activos triangulación autopréstamos chulqueros todo ¿no? 30 millones ustedes dirán ¿y por qué usted no controlaron? la memoria es frágil la memoria es frágil usted sabe cuántas organizaciones estas tenemos la economía popular y solidaria tres cooperativas ahorro y crédito en ese momento no le correspondía al ministerio de bienestar social al MIES precisamente eso tenemos 18 mil en el país teníamos una ley que lo único que le exigía 18 mil no solo cooperativas ya esas son unas 3 mil 4 mil ya asociaciones etc bancos comunales y esto y la ley anterior de cooperativas exigía solamente que presenten balances y podían presentar cualquier cosa y había una dirección de cooperativas en el ministerio de inclusión económica y social somos nosotros los que presentamos la ley de economía popular y solidaria para tener una superintendencia básicamente cooperativa pero la memoria es frágil recuerde como dijeron lo mismo que dijeron con la ley o con el reglamento o el decreto que expedí para regular de mejor manera las fundaciones que éramos unos fascistas que queríamos controlar todo que tenemos ansias de poder y acuérdense como hacían una apología de que no tuviéramos mayoría en asamblea ahí están las consecuencias cuánto nos demoramos en sacar esa ley que era urgente salió me parece en el 2011 y recién a inicios de este año pudimos tener la superintendencia de economía popular y solidaria un ente especializado para controlar las cooperativas y eso es precisamente lo que se está haciendo sin embargo estas son las noticias que no salen en los periódicos pese a lo limitado de la ley anterior a que solo había una dirección de cooperativas se eliminaron cerca de 2.500 cooperativas que no tenían balances etc pero esas no son noticias en todo caso esta cooperativa coopera los administradores etc han hecho un desastre hay un hueco cerca de 30 millones de dólares si la memoria no me falla no vamos a poder se le ha devuelto la plata al 99% a las personas tenía más de 6.000 socios pero 600 personas naturales podremos devolver con los activos etc entre 20 y 25.000 dólares algo más se podrá devolver con los juicios a estas personas que tendrán que responder con su patrimonio y de ahí es muy difícil sin embargo buscaremos ayudarle en lo posible yo acabo de escuchar testimonios desgarradores por ejemplo se me fue toda la plata mi hija está estudiando medicina quería pagarle un posgrado bueno eso si podemos hacer hacer un programa de beca por ejemplo para los perjudicados por coopera esta persona que le hablo no va a dar su nombre pero perdió unos 370.000 dólares de la venta de su casa un posgrado en el exterior para un doctor 3, 4 años eso cuesta fácilmente 300.000 dólares entonces eso si lo podría apoyar el Estado yo no puedo dar como Estado la plata me voy preso yo y se van preso ellos por peculado si con nuestros programas podemos ayudar para que adquieran casa para becar a sus hijos en las mejores universidades y es precisamente aquello lo que vamos a hacer para mitigar en algo esa enorme pérdida que no es bueno es duro lo ahorra de toda la vida pero cuando usted tiene reunión con los padres de las personas desaparecidas verá lo que es duro también en todo caso yo le decía a esta persona si está muy dolida ha perdido mucho pero me está hablando de su hija que mayor riqueza que es en todo caso estableceremos programas para ayudar a todos los perjudicados de coopera que no han podido recuperar la totalidad de sus dineros ahora presidente hay un importante grupo de cuentavientes de extranjeros que en su momento plantearon la posibilidad de ellos recapitalizar la cooperativa y continuar ¿es esto posible? ¿sería esto posible? si en la parte productiva no en la parte financiera mire ahorita quedó pendiente la reunión o sea me reuní casi por una hora por eso yo un poquito tarde a la entrevista están cuatro o cinco ministros ya atendiendo a los representantes de los socios de coopera y les dije que si continuaba la reunión yo no tenía problema después de esta entrevista sumarme nuevamente a la reunión y entre las propuestas en la parte financiera es muy difícil rescatar a la cooperativa en la parte productiva sí y eso beneficiaría a proveedores etcétera que también han sido perjudicados se ve cerca de cinco millones de dólares a proveedores entonces podría continuar además que una de las medidas que estamos tomando es no mezclar las dos cosas parte financiera con parte real que de ahí han venido los problemas se pagaba muy bien a los proveedores se vendía más barato y se crecía el hueco patrimonial pero también ha habido deshonestidad también ha habido malos manejos etcétera aunque eso es un malo manejo pero puede ser con buena intención con incapacidad pero no con mala fe ha habido también mala fe pero en todo caso le hemos dicho que si quieren pues se puede reactivar la cooperativa en la parte productiva en la parte comercialización de productos básicos con la economía popular y solidaria y para eso puede dar la banca pública un crédito entonces estaba discutiendo esa alternativa probablemente yo me sumaré nuevamente a la reunión después de esta entrevista presidente el tema del superintendente de información y comunicación hay ahí un proceso que se tiene que dar y hay algunas impugnaciones o alegatos en torno a la tarna vamos Javier usted sabe que la es la mediática porque con la los medios no quieren algo desatan esta campaña o sea cuando los medios quieren hacerle daño al gobierno todo el mundo es perseguido político y van a buscar en la sentencia hasta la última coma que se omitió sin querer y hacer creer o sea los medios en la sociedad moderna son los que generan opinión pública entonces hacer creer la opinión pública que todo es una farsa que aquí no hay libertad de expresión fíjense cómo se pusieron pues la ley de comunicación no lograron detenerla ahora sí nos ponemos al superintendente una raya más al tiro no hay que creerle nada a ciertos medios de comunicación entonces es parte de la agenda mediática porque siempre han querido impedir que hay una ley que hay un consejo regulatorio y que hay un superintendente o ya nos olvidamos y por si acaso la famosa demanda en la corte constitucional la otra vez a ver creyendo que está en los viejos tiempos cuando asustaban a los gobiernos aquí no asustan a nadie es un comunicado más que grosero prepotente que hay que suspender el nombramiento del superintendente hasta que resuelva la corte constitucional su demanda con ese criterio la próxima vez que eliga un gerente del universo yo pongo una demanda en la corte constitucional y tiene que suspender la circulación de ese pasquín hasta que resuelva la corte una monstruosidad jurídica esas tonterías repiten y nadie dice nada porque son los medios de comunicación para tratar de bloquear la implementación del mandato ciudadano transitorio a una numeral 4 de la constitución del 2008 ratificado en mayo del 2011 en consulta popular lo de Carlos Ochoa también es un un problema para los que quieren establecer dentro de esta super como candidato están que tiemblan pues yo no sé que temen el que nada ve nada teme están que tiemblan y que hay se ha puesto un simpatizante del gobierno que no es verdad en primer lugar segundo que quieren que pongamos simpatizantes en los medios se les acabó la fiesta se acabó la época cuando eran los bancos que ponían su presidente de banco o ya se olvidaron y no van a lograr que sean los medios el que ponga el superintestante de comunicación con este presidente no lo van a lograr presidente la consejera Rivera del consejo de participación ciudadana a través de un comunicado indica que la ley de comunicación debía dar los requisitos que debía contener esta persona para alcanzar la superintendencia y que no existen estos requisitos en la ley y que por lo tanto el consejo de participación ciudadana no podría proceder en este caso a la designación de esta autoridad no quiere decir respuesta pero es caer en el juego de esta gente o sea con ese criterio no se hubiera podido elegir ni si cuantos superintendentes se está aplicando la norma con la que se ha elegido a todos los superintendentes ya le digo no quiero eludir respuestas pero tampoco quiero caer en el juego de esta gente vea a qué partido pertenece esta señora es gente de la MPD que hay que admirar son cuatro por ahí desubicados pero que meten diez de sus co-diarios en todos los puestos clave esta señora creo que es Andrea ¿cómo se llama? Andrea Rivera y ¿cómo se llama el otro? David Rosero son dos representantes de la MPD que están tratando de hacer oposición al gobierno y en este caso como se unen con quien sea dice un proverbio iraní el hombre que se está ahogando se agarra hasta una serpiente para no hundirse ahora se unen a la extrema derecha a los medios de comunicación capitalistas y mercantilistas para tratar de atacar al gobierno pero vean su filiación política eso es todo eso nos tira piedras de siempre nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar y siempre los entrevistan y vaya a ver que son del MPD pero como hablan contra el gobierno le dan toda la tribuna del caso nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar Julian Assange en el interior de la embajada de Ecuador en Londres y Julian decía una frase que es los dueños de los medios son los dueños de las ideas en el Ecuador los dueños de los medios que usted la puede calificar de la manera que usted decida siguen siendo los dueños de las ideas que por ejemplo quieren descalificar al señor Carlos Ochoa yo discrepo con Julian Assange ni siquiera les otorga capacidad de generar ideas son los dueños de intereses de grandes bolsillos y de la ansia de poder o sea el poder en el siglo XXI es el poder mediático con el poder financiero pero muchas veces están juntos la capacidad del poder mediático es impresionante le insisto son los que generan la opinión pública los medios de comunicación masivos y eso da mucho poder entonces son los generadores de abuso del poder y en defensa de que de sus intereses y hasta de sus caprichos hay muchos de estos medios que tan solo están contra nosotros porque les caemos mal porque no hay otra justificación que nos pueden criticar la economía que hemos incumplido nuestras promesas que nos pueden criticar sencillamente como Correa no se sometió a nosotros para que sepa quien manda aquí hay que darle con todo bueno yo creo que el país está cambiando y los que están siendo derrotados por los ciudadanos no por el gobierno son ellos ese poder mediático abusivo y muchas veces con altas dosis de deshonestidad es decir en ese intento por lo menos de ser los dueños de las ideas de la opinión pública hoy por hoy ese balance que existía o no o ese desequilibrio que existía en el pasado hoy está cambiando o ha cambiado si yo creo que el cual ha cambiado lo que no ha cambiado irreversiblemente o sea nosotros le damos 3 a 1 en credibilidad a los medios mercantilistas los medios públicos le dan 2 a 1 en credibilidad a cierta prensa no toda pero la mayoría de esa prensa mercantilista entonces pero eso es coyuntural debemos creemos que con la educación con la concientización o sea se puede lograr permanentemente esto que una conciencia ciudadana que no crea las mentiras de cierta prensa que no informa por favor es muy fácil demostrarlo manipula calla lo que le conviene exacerba lo que pero calla lo que no le conviene exacerba lo que le conviene sobre todo si es para atacar al gobierno y el intento de desacreditar en este caso a Carlos Ochoa cae en ese patrón pero mire usted está dando un muy ejemplo usted cree que es casualidad que hay un comunicado de la DEP que une a todos los dueños de los periódicos y empiecen todos los días editorialistas noticias etc. para decir lo malo que es Carlos Ochoa como estamos rompiendo la constitución la ley que somos unos dictadores usted cree que es casualidad son reuniones donde conciertan estas cosas y eso no es honesto ellos tienen que informar honestamente y lo que hacen es defender sus intereses y manipular Presidente el caso de Alolara chuta cuidado con los bolsillos hermano ¿por qué? porque es el prontuario que tiene ese pobre señor y también un perseguido político o sea hay tres muertos creo que aquí en este caso hace rato la prensa corrupta traspasó ciertas líneas rojas pero nunca más gráficos que en este caso hay otros casos Peta Cacho percibió político o sea Bosco Bisuma se suicidó hay una muerte no quieren que haya un juicio son perseguidos políticos Mary Zamora está en pantalla sacando al 30 de septiembre del 2010 a los muchachos Aguirre va a aparecer si hay un muerto está en pantalla está filmado también perseguida política la vieron demandar hasta los mismos padres de familia por poner en peligro la vida de sus hijos Cláudio Jiménez me hace una denuncia diciendo que el 30 de septiembre del 2010 firmada por dos personas que no son asamblistas auspiciada por un abogado particular ahora dice que actuó como asamblista diciendo que el 30 de septiembre del 2010 yo me escapé del hospital policial para preparar mi pseudo rescate en la universidad equinoxial que queda cerca y luego volví para fingirse rescatado como tiene que ser se declara esa demanda maliciosa y temeraria ahora es perseguido político la central técnica es perseguido político o sea no golpearon policía no destruyeron bienes públicos los 10 de Luluncoto perseguidos políticos seguramente son rivales potenciales para presidencia de la república ¿quién conoce a los 10 de Luluncoto? si fuéramos un gobierno que persigue a nuestro adversario ¿quién los conoce? ya se olvidaron que había bombas panfletarias que casi matan gente y resulta que en el juicio ya no hay más bombas entonces todo lo teriversa cierta prensa hace rato pasó una línea roja pero nunca más claro que el caso de Galo Lara Galo Lara es segunda vez que huye del país acusado de asesinato y no es que fue absuelto la primera vez por la muerte y violación de una chica en los ríos no prescribió el delito ahora nuevamente huye condenado por asesinato las madres los padres las víctimas dicen fue Galo Lara pero es perseguido por el gobierno ha tenido hasta antecedentes en el propio Estados Unidos pero es perseguido por el gobierno créanme que la prensa corrupta está traspasando ciertas líneas rojas que no le hace daño al gobierno le hace daño a nuestras familias a nuestros hijos ciudadanos a rechazar esto o sea cualquier delincuente empiece a insultar al gobierno y ya es perseguido político ya basta ahora presidente este caso trasciende las fronteras políticas de nuestro país teniendo en cuenta que Panamá le otorga el asilo político la solicitud de asilo político y además coincide en que ahí se encuentra también el ex vicepresidente de la república también con un asilo político Abdalá Bucaram bueno tiene el derecho a presentar su solicitud de asilo Panamá juzgará pero se trata de un delito común no de un delito político y en esto como la prensa ha tratado de triversar las cosas 14 funcionarios viajaron al día siguiente a Panamá para tratar de traer a Dala eso evidencia de persecución política fuente el abogado de Galo Lara les pregunto a los que han repetido esa mentira algunos de ustedes les conté eso es mentira viajó el fiscal solo viajó el ministro del interior responsable de la seguridad con su asesor Urijo y viajó el vicecancel con su asesor Urijo el resto de policía y funcionarios en la embajada del consulado que estaban en Panamá pero fueron 14 personas y lo repiten repiten y repiten y es la evidencia de que es percibido político fíjense que daño le hace a la verdad que daño le hace a la sanidad moral de la patria o sea estamos hablando de tres asesinatos ¿sabes de que asesinatos estamos hablando ahora? ¿ya? se mató al padre de familia se mató a la mujer y probablemente se la violó antes de ser asesinada delante del padre de familia y se mató de Goyo a un niño de 3 años y luego se quemó la casa ya se condenó al amante de este señor y están las llamadas telefónicas transferencias de dinero etcétera de este señor hacia su amante por eso la sala lo condena a 10 años como cómplice lo dicen los familiares de los asesinados pero es percibido político porque insulta al gobierno basta por amor de Dios mañana ustedes podrían estar en esa situación en las manos de un delincuente como este tipo y que daño ahí van vendrá el rechinar de dientes basta no toleremos estas cosas se han pasado líneas rojas que no se pueden pasar abogado del diablo señor presidente aclárenos por favor para quienes sugieren de que hay temas como Pedro Delgado y el señor Jorge Glass y este caso diferencias es que hice la otra a ver en la diferencia de tratamiento como con uno van tan rápido ¿sabes cuándo fue el asesinato? reverifiquen me parece que en el 2011 esto son mentiras se ha respetado el debido proceso pero ¿por qué a Pedro Delgado no? porque está en proceso pues tráiganlo pero háganme el favor usted que viene de Estados Unidos y a los gringos que lo manden pero maravilloso Jorge Glass díganos dónde está para agarrarlo pero todo es cuento no, si sabemos que está en Buenos Aires mentira díganos dónde está búsquenlo dónde está y actuamos enseguida aquí no se está tratando con doble reserva además que yo podría sacar el cuerpo y decir es la fiscalía pero damos seguimiento a estos casos se ha hecho lo posible como país tratamos le quitamos el pasaporte a Pedro Delgado y los gringos le dieron residencia no me acuerdo qué le dieron pero se puede quedar en Estados Unidos resulta que los gringos son cómplices entonces del gobierno tráiganlo si los que nos critican son los panes de los gringos háblenle a sus panas para que nos los envíe a Pedro Delgado yo soy el que más quiero que esté aquí Pedro Delgado pero cuando salió a anunciar a Pedro Delgado que sí que había falsificado el título ¿por qué ahí no actuó la policía? porque estamos en estado de derecho usted tiene que verificar si el delito está vigente lo falsificó hace 20 años ese delito está prescrito lo que se puede argumentar es que utilizó ese título para engañar falsedio pero la falsificación en sí misma está prescrito entonces aquí es palo porque buga es palo porque no buga ¿por qué yo no ordené la detención de Pedro Delgado? porque no lo puedo hacer pues viven diciendo que me meto en la justicia que he metido las manos que domino la justicia y ahora me critican por no haberme metido en la justicia pues van a ser de acuerdo aunque sea para mentir pero mira cómo manipulan las cosas no es terrible Presidente estamos cerrando ya este diálogo con usted pero hay un tema el 30S tres años se van a cumplir del 30 de septiembre hecho ocurrido en el 2010 la lectura que le da tres años después que se ha ido investigando claramente eso fue un golpe de Estado pero moderno por favor no se engañen ¿cómo lo de Lugo? pues en Paraguay armaron una balacera Lugo criminal lo que pasa es que no tenía mayoría de la asamblea fuera, destituido caso eso no fue un golpe de Estado claro que fue un golpe de Estado pero hay un golpe de Estado moderno donde ya son en casos muy excepcionales viene la bota militar como en Honduras y de todos modos queda en impunidad pero los nuevos golpes de Estado son más sutiles es como Chávez que de repente le almaron una revuelta y que había renunciado y nunca renunció o como Evo Morales que los separatistas muertos, etcétera entonces que salga el gobierno del que se perdió la paz social y si no intervenió en una sur probablemente se desestabilizaba el gobierno el 30S sembraron 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 como quisieron hacerlo por el Yasuní con la dichosa marcha pero ya nadie les cree fueron 600 tirapiedras de siempre y trataron de invertirse una brutal represión policial para que vean como nos mienten que dispararon balas de goma a los policías los policías no tienen balas de goma pero de acuerdo si dispararon balas de goma debe haber una bala de goma enséñenos una bala de goma ¿sabes lo que mostraron? una bala de paintball de esos marcadores que se disparan y te cae la manchita esos juegos que un policía irresponsablemente que ha sido sancionado llevó porque él practica ese deporte pero dijeron que habían sido brutalmente reprimidos con balas de goma enséñenos una bala de goma con bombas lacrimógenas enséñenos queda el territo enséñenos una bomba lacrimógena todo es mentira entonces esperaban que haya un muerto que haya violencia para después rasgarse las vestiduras que salga, quito salgan todos a protestar y caiga el gobierno esa es la nueva forma de actuar y ya están los buitres listos entre ellos muchos medios de comunicación recuerde que este de la Amazonas estuvo a las 7 de la mañana son parapsicólogos ya sabían lo que iba a pasar y estuvieron antes de que pasen los sucesos en el regimiento quito ¿usted cree que eso es casualidad? por supuesto que fue un golpe de estado pero los modernos que sube por sembrar cizaña hasta que viene un brote de violencia se generaliza y se raga la vestidura afuera del gobierno lo que les salió mal es que ellos esperaban que salga la población como en otros casos otros traidores ¿no? a votar al gobierno y salió a la población para dar la vida por su gobierno pero dígame si no es un golpe de estado que se tome en el aeropuerto que se tome en la asamblea nacional que se tome en los medios públicos que quieran sacar estudiantes a las calles que se subleve fuerza armada porque la fuerza policía es una fuerza armada y que a las 10 de la mañana ya un desubicado asamblista esté pidiendo la renuncia del presidente eso no es golpe de estado ¿qué más falta para que sea un golpe de estado? señor presidente precisamente en el día de ayer tuvimos oportunidad de grabar para Ecuador TV que va a salir al aire el sábado a las 9 de la noche un foro en el cual intervino uno de los miembros de la comisión de investigación del 30S que es el señor Carlos Baca lleva 3 meses esa comisión empezó en junio y en ese foro la consulta que yo le hice fue ¿qué es lo que se sabe? ¿qué es lo que ha dado la investigación hasta el momento? y sus palabras es que hay pruebas incuestionables de que representantes de sociedad patriótica participaron en ese intento de golpe él en definitiva como el señor Lúcio Gutiérrez el responsable final de sociedad patriótica el señor Lúcio Gutiérrez está absolutamente vinculado involucrado con ese intento de golpe el presidente el presidente de esa comisión el señor Carlos Baca al decir que Lúcio Gutiérrez fue el instigador del golpe ¿está en lo correcto? o sea hay suficientes pruebas para ir a esa conclusión lo que tenemos la prueba contundente la foto está siendo buscado el tipo cuyo segundo apellido es Pepino que eran miembros de sociedad patriótica y que cuando yo estuve ahí en el regimiento Quito gritaban viva Lúcio Gutiérrez abajo comunistas hijos de tales entonces claramente eso fue instigado por miembros de sociedad patriótica entre otros nosotros también tenemos indicios lastimosamente no tenemos las pruebas duras de cómo desde el Valle de los Chillos de ciertas unidades militares se empezó a comunicar esta gente con el jefe de inteligencia y fueron pues estuvieron en contacto toda la jornada del 30 de septiembre una cosa es saberlo otra cosa es poderlo demostrar pero que hay ya no indicios pruebas de miembros de sociedad patriótica instigando agrediendo etcétera tenemos fotos tenemos identificación tenemos todo por si acaso asesinato por el que está acusado Galolara agosto del 2011 dos años después sale la sentencia pero porque aquí si se actúa rápido en otro caso no estamos locos ciudadanos miren como nos engañan el crimen se cometió en agosto del 2011 septiembre del 2013 este señor es condenado y nos quieren hacer creer que se ha actuado con celeridad en este caso y en otros casos no miren como nos engañan ¿podría repetirse el 30S? yo creo que no al menos en las mismas condiciones trataron de hacerlo cuando fue la marcha del MPD 16 de septiembre algo así ¿no? por Yasuní pero mira precisamente trataron de hacerlo pero fue un fracaso total claro los periódicos en primera página arde quito no hubo 600 personas en ese no llenaron media cuadra y los mismos tirapiedras de siempre y quito una ciudad más de 2 millones de personas fue un fracaso total o sea sin la complicidad de los medios de comunicación inescrupuloso no pasaría nada presidente otra de las conclusiones de la comisión especial del 30S manifiesta que ha existido una dispersión procesal y que ha sido esta la responsable de la impunidad hasta este momento se cometieron graves errores graves errores y por si acaso o sea no está en nuestras manos la fiscalía autónoma por ejemplo se dispersó esto en varios juicios más de una decena de juicios un error se le dio a a investigar a la propia policía y tenemos ahí sí también nuevos indicios evidencias de cómo ciertos policías se protegieron entre ellos por ejemplo se fue al rastrillo de la policía nacional y nos faltaba una bala ¿dónde se van las balas que se dispararon ese día? se limpió la escena del crimen por parte de Maceo a las 4 o 5 de la mañana ¿cómo permiten? o sea inmediatamente había caído Froilán Jiménez se había atentado contra el presidente debieron cercar la zona no, que limpien no más y sobre todo la investigación estuvo en manos de un equipo de policías y tenemos evidencia que muchos de esos policías se dedicaron a proteger a sus compañeros entonces fueron errores graves donde se han ocasionado pérdidas tal vez irreversibles pero por eso se formó la comisión para rescatar todo lo posible y tener la mayor información y la mayor certeza sobre lo que ocurrió en ese 30S que creo que todo el mundo la tiene pero sobre todo los responsables de ese 30S ¿no quedará corta la investigación presidente? bueno, ahorita se han perdido muchas cosas pero trataremos de rescatar la mayor información posible la comisión ha funcionado muy bien tiene muchísimo material que le estamos procesando y bueno dará sus conclusiones y creo que serán conclusiones muy importantes se han convocado alrededor de 800 policías para tomarles nuevamente huellas e incluso hacerles unas fotografías y algunos estudios para ver si es que probablemente algunos de ellos se sometieron a cirugías plásticas ¿hay indicios de que algunos vinculados o algún vinculado con el 30S pudo haberse alterado su fisonomía probablemente? o sea no conozco eso pero es claro que hasta ahí tomas por ejemplo hay un francotirador que sale hablando y tarde o temprano vamos a llegar con ese tipo y o sea alguien desesperado que está que lo filman no diciendo ahí va disparale disparale y dispara el mismo hará cualquier cosa para evitar que lo que lo reconozcan entre ellos pues una probable cirugía plástica entonces señor presidente ¿dónde está la democracia hoy de Ecuador tres años después de ese intento? muy fortalecida muy vibrante pero no exenta de peligro hay gente que le importa un bledo y la democracia no nos engañemos empezando por la prensa si no pudieran votar mañana cierta prensa lo harían no lo hacen porque no quieren porque no pueden o sea para nuestras burguesías y tú eres latinoamericano la democracia la democracia es buena hasta que haya el riesgo de que cambie algo cuando ya empieza a cambiar de verdad las cosas mata asesina ahí tienes Salvador Allende ahí tienes el 30S ahí tienes abril 2002 con Chávez ahí tienes 2008 Evo Morales ahí tienes 2009 Honduras con Celaya entonces no nos engañemos supuestos demócratas mientras la democracia funcionaba a sus intereses cuando hay el peligro de que cambie algo y pierdan su poder mata asesina desestabiliza etcétera mira el caso de la minería que se está discutiendo aquí en el Azoa que acá todos los días ahora es un instituto francés que primero no contradice nuestros estudios estamos haciendo precisamente lo que dice el instituto francés ¿cómo manipulan? porque ahora son antimineros ahí era el Mercurio y tú crees que le interesa un bledo a la ecología lo que interesa es hacerle daño al gobierno ¿verdad? y nombro los medios de comunicación que están politizados en todo caso no se enteraron que las posturas antimineras sacaron 3% en las últimas elecciones no se enteraron que en Quinsacocho donde está el proyecto Menero Parroquia San Gerardo nosotros ganamos 60% más que el promedio nacional y los antimineros sacaron 15% entonces si somos demócratas el pueblo se ha pronunciado no importa un bledo por la democracia entonces seguirán dándole palestra asustando a la gente con los antimineros que no tienen nada que perder y que son violentos etcétera para ver si le hacen daño al gobierno no nos engañemos tenemos una democracia muy fortalecida muy vibrante pero no exenta de peligro y frecuentemente lo que más atentan contra esa democracia son ciertos medios de comunicación que tergiversan la voluntad popular a conveniencia Presidente bueno estamos casi cerrando en honor al tiempo un tema local que quisiéramos también su apreciación pues Cuenca se está preparando para la construcción y la implementación del tranvía cuatro ríos un proyecto de la municipalidad de Cuenca ha habido un importante aporte del gobierno nacional bueno que bueno que cerremos con buenas noticias porque hay muchas buenas noticias algunas veces nos anclamos en los problemas es una gran noticia para Cuenca y créanme muy sinceramente yo adoro a Cuenca creo que es una ciudad bellísima y mi sueño es ver a Cuenca con tranvía porque va a ser aún más bello entonces eso es marcha eso es marcha ya incluso ha llegado un carro son tranvías espectaculares franceses me parece ultramodernos vendrá a exponerse a la ciudad y esperamos que en un par de años Cuenca tenga un tranvía de última tecnología lo cual no solo en belleza Cuenca sino que ahorra combustibles evita accidentes es energía renovable es hacia donde debe ir el país es parte de la diversificación de la matriz energética de la matriz productiva transporte transporte movido por electricidad que a su vez va a ser generado con fuente hídrica es decir energía limpia renovable y ya no transporte que quema combustible y su Emelec campeón pues ese es la tercera el tercer el tercer objetivo de mis 50 años porque este año cumplí 50 años primero gané una sola vuelta y mayoría en asamblea lo logramos gracias a Dios segundo subir el Cotacar 29 de agosto y tercero en el Emelec campeón tenemos ya la mitad lograda para terminar también con una sonrisa quien va a ganar entre mi querido Uruguay y su querido Ecuador en Atahualpa en 10 días Uruguay siempre ha sido durísimo las eliminatorias pasadas no solo que nos ganó sino que con eso nos dejó fuera del mundial pero creemos que tenemos una gran selección y más que más que pronosticar deseamos que obviamente con todo respecto a Uruguay Ecuador vence y entremos directamente porque podemos ir al repechaje también entremos directamente a la clasificación para el mundial de Brasil en general yo tengo que decir viva la Celeste y viva Ecuador la Celeste tiene mucha garra Uruguay es el problema futbolizado del mundo ah no Brasil 5 veces campeón si Brasil tiene 160 millones de habitantes pero Uruguay tiene 3 millones y ha sido 2 veces campeón mundial varias veces campeón de la Copa América prácticamente invencible en el centenario no Uruguay yo admiro muchísimo Uruguay pero obviamente deseo que Ecuador gane y entre directamente a la clasificación al mundial y que bueno Uruguay también entre pero con el repechaje presidente agradecerle por haber estado con nosotros en este diálogo y haber tratado algunos temas del país no gracias a todos ustedes gracias por supuesto Cuenca y Azuay pues insisto ha sido un día intenso muy cansado pero también muy satisfactorio porque las cosas avanzan y siempre es una alegría estar en esta querida Cuenca gracias a Jorge gracias los cuatro ríos de Cuenca ¿cuáles son los cuatro ríos de Cuenca? ahí está se lo digo en el pasado Tomebamba Machangara Tarqui y Yanuncaya Yanuncaya presidente gracias buenas noches y a ustedes televidentes en todo el país también agradecerles por su gentilidad y a todos buenas noches presentado presentado chau aquí nos vemos chau 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 Gracias.